La Orna publica tierno mensaje de cumpleaños a Richard Acuña, juntos en las buenas y en las malas. Richard Acuña se encuentra de cumpleaños este lunes 18. En ese sentido, el excongresista recibió sus 39 años con una emotiva dedicatoria por parte de su esposa y empresaria, Brunella Orna. ¡Feliz día, esposito, mi compañero, amigo y cómplice desde hace 6 años! Este año se nos cumplió nuestro milagrito y hemos podido pasar todo el proceso juntos luchando por nuestro bebito. Y tú, ingriéndome con cada antojo, así sea de madrugada, te amo, juntos en las buenas y en las malas, escribió Brunella Orna. Asimismo, compartió fotografías inéditas de la celebración del excongresista. Enzo Costa felicita a Brunella Orna y su madre le hace tierno saludo a su ex nuera. Enzo Costa sorprendió al hablar de manera sincera sobre su expareja Brunella Orna, quien se encuentra embarazada de Richard Acuña. Él no pudo evitar en desearle lo mejor a baby Brunella y quien también lo hizo fue su madre, la fundadora de Renzo Costa, Marina Bustamante. Ella incluso reveló que saludó a Brunella Orna por interno y que le tiene un gran cariño a la actual pareja de Richard Acuña. Ya la he saludado también. Ya le mandé el regalito yo, pero no. No, la he saludado, que regalito, todavía no nace el bebé, pero en el futuro, que conservar el cariño no muere. Cuando las parejas han sido buenas, te queda un buen cariño, un buen recuerdo y gratitud sobre todo. No solo a ella, para cualquier persona que va a tener un bebé es una bendición, es algo lindo y sacrificador y me da gusto, ¿no? Porque se ve una pareja sólida y una pareja linda, ¿no? Canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.